La doctora Lois Just, una mente brillante en el campo científico, se ve repentinamente envuelta en un laberinto de intrigas que desafían las fronteras entre lo sobrenatural y lo humano. Su vida se ve sacudida cuando su esposo le revela una realidad que desafía toda lógica. Esta novela de misterio y de ficción histórica nos transporta a través de ocho países y seis momentos históricos distintos. Conoce el poder de las grandes dinastías del mundo, que controlan todo. Estremécete con las decisiones despiadadas que toman para conservar eso que los hace inalcanzables. Los protagonistas se ven inmersos en una red de juegos secretos, entrelazados por una antigua leyenda, donde la realidad se desdibuja y el suspenso se convierte en compañero constante. En este vertiginoso viaje, la búsqueda de respuestas sobre la esencia de la maldad humana, se convierte en un emocionante juego de revelaciones y peligros constantes. Con un ritmo implacable y giros inesperados, esta obra maestra literaria te llevará al borde del abismo, desafiando tus creencias y sumergiéndote en un mundo donde el misterio, la sensualidad y la intriga, son moneda corriente. Disponible ya en la librería RMA.